Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos una vez más al lugar donde diariamente puedes encontrar las mejores noticias sobre Venezuela y el mundo. ¿Qué les parece que el dictador de Venezuela está sugiriendo a Vox Populi que los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, Eliud Abrams y Jane Eastery, han mentido a Donald Trump respecto a Venezuela todo este año? ¿Pero a qué se refiere Nicolás Maduro con esto? Pues según lo que explica el líder del régimen, estos dos norteamericanos han estado engañando a Trump con información falsa sobre los avances en contra de su dictadura solo para mantenerse en sus cargos. Tal vez para Maduro como para muchos otros venezolanos, las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos no son lo suficientemente contundentes para que él se sienta afectado de alguna forma. Escuchemos a continuación más detalles sobre estas y otras interesantes noticias. Los veo nerviosos a Eliud Abrams y Jane Eastery porque le han mentido a Donald Trump todo el año 2019. Le han mentido, lo han engañado y el fracaso y la derrota del año 2019 del imperialismo se debe a las mentiras de Jane Eastery y de Eliud Abrams, ha dicho este viernes el mandatario venezolano en un acto con las Fuerzas Armadas. De esta forma, Maduro se ha referido a las declaraciones que dio en la misma jornada el enviado especial de Washington para Venezuela, Abram, junto al encargado de negocios designado por la Casa Blanca para ese país suramericano, Eastery, en los que cargó contra el gobierno venezolano e indicó que arreciaría las sanciones contra la nación bolivariana. El dignatario chavista ha dicho que los aludidos funcionarios estadounidenses habían realizado estas declaraciones ante la prensa en un intento por salvar sus cargos. Están declarando tratando de salvar el pellejo, tratando de salvar sus cargos porque Donald Trump está endemoniado con las mentiras que le han metido de Venezuela, ha enfatizado. Hace unos días Maduro acusó a Eastery de dirigir desde Colombia la conspiración para atacar dos instalaciones militares venezolanas. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ha destacado la libertad y la independencia de la nación bolivariana ante las nuevas amenazas del gobierno de Estados Unidos en voz de Abrams. Este par de personajes, Abrams e Eastery, tratan desesperadamente de salvar sus cargos después de un año de torpezas y fracasos. Un derroche de antidiplomacia, frustración y soberbia combinadas. No aprenden lecciones y no extraen moralejas. Venezuela es irrevocablemente libre e independiente, escribió Arreaza en la red social Twitter. Hasta el momento, los complots de Estados Unidos con sus aliados regionales y la oposición venezolana para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro se han visto frustrados por la lealtad del pueblo y los militares venezolanos que han rechazado ofertas de amnistía y otros beneficios. Estados Unidos se encuentra entre los primeros países en apoyar un golpe contra Maduro y, para lograr al fin, ha endurecido su campaña de presión económica contra Venezuela e incluso ha llegado a amenazar con una intervención militar. Toda esta campaña tiene como objetivo obligar al mandatario venezolano a dejar el poder al golpista Juan Guaidó y realizar nuevas elecciones presidenciales, a pesar de que Maduro se impuso de manera categórica y legítima en los comicios de mayo de 2018. Siguió resaltando a Arreaza en su cuenta de Twitter. Más tarde, Nicolás Maduro también acusó de mentiroso al funcionario estadounidense Elliot Abrams, a quien tildó de viejito malvado luego de que denunciara sobornos del régimen a diputados de la oposición para evitar que Juan Guaidó sea reelegido jefe de la Asamblea Nacional. Vio una rueda de prensa en Estados Unidos, Elliot Abrams, viejito malvado, lo veo nervioso, dijo Maduro. Y en este sentido vinculó a Abrams y al diplomático Jane History, jefe de la Oficina de Asuntos Venezolanos creada en la Embajada estadounidense en Bogotá, con una campañita contra la Fuerza Armada Venezolana y los cuerpos de seguridad del Estado. Más tarde, Abrams acusó al régimen de Nicolás Maduro de sobornar diputados hasta con 500 mil dólares, esto para impedir el próximo 5 de enero la reelección de Juan Guaidó como presidente del Parlamento. El régimen está utilizando una combinación de amenazas, arrestos y sobornos hasta por 500 mil dólares por voto, nos han dicho, aseveró Abrams. Además, anunció que la Casa Blanca fortalecerá sus sanciones financieras contra Venezuela. El domingo pasado, Maduro acusó a History de participar en un fallido plan para atacar cuarteles militares que, según él, preparaban dos diputados opositores con complicidad de Guaidó. Elliot Abrams y Jane History están quebrados porque fracasaron y triunfó Venezuela, manifestó Maduro. No es la primera vez que Nicolás Maduro denuncia al gobierno de Estados Unidos por dirigir supuestamente una campaña contra las Fuerzas de Acciones Especiales, unidad perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana, con el propósito de destruir la institucionalidad del Estado. Y así lo hizo nuevamente en días pasados desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, en Caracas, donde el dictador aseguró que la operación de desprestigio emplea a organizaciones independientes para arremeter contra los cuerpos de seguridad. Una campaña para que eliminemos a la Policía Nacional Bolivariana y las FAES, donde buscan a ONG, a gente que fue chavista para que hable contra la policía, las FAES y Maduro, expresó. En ese sentido, pidió fortalecer el cuerpo de seguridad para proteger al pueblo, para construir la seguridad del país, junto al pueblo con los consejos comunales, las comunas y las Unidades Populares de Defensa Integral, dijo durante la graduación de 2099 nuevos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Dicha declaración ocurre dos días después de que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, asegurara que ha recibido denuncias por supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el organismo, información que no ha sido hasta el momento confirmada. Nuestra Policía Nacional Bolivariana y el FAES tienen que ser los primeros en respetar la ley y la Constitución y proteger al pueblo. Si algún funcionario se sale de esa línea, que lo agarre la ley, dijo en alusión a las declaraciones de Bachelet. Junto a eso, anunció que a partir de la semana que viene activará la misión Cuadrantes de Paz que fue creada el pasado mes de julio de 2018. En las próximas semanas vamos a activar una gran misión nueva que se llama Gran Misión Cuadrante de Paz con planes de seguridad para consolidar la seguridad, la convivencia y la armonía. Aseguró durante la graduación de 2099 nuevos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Por otro lado, autorizó 378.755 millones de bolívares para la adquisición de equipos médicos destinados a potenciar la clínica de la Policía Nacional Bolivariana. Nicolás Maduro sigue desatendiendo así las recomendaciones del informe de Michel Bachelet, sobre todo en lo concerniente a la FAES con sus polémicas declaraciones. Hay que fortalecer al grupo FAES para defender al pueblo, proteger al pueblo, para construir la seguridad del país junto al pueblo, con los consejos comunales, las comunas y las unidades populares de defensa integral. Dijo Maduro en el acto en las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, ubicada en Caracas. En el informe, Bachelet se le exhorta desde las Naciones Unidas a disolver al FAES por estar implicados en violación de derechos humanos, abuso de autoridad, allanamientos y ejecuciones extrajudiciales. Sin hacer mención a las múltiples denuncias de exceso que pesan sobre este grupo. Maduro hizo un llamado a que respeten la ley. Yo denuncio la operación financiada y dirigida por los enemigos de nuestra patria. La Policía Nacional Bolivariana debe ser respetada aquí y en el mundo. Que nadie se deje confundir, dijo Maduro. Por otra parte, hay quienes siguen pensando que las sanciones no son suficientes para desarticular al régimen y se preguntan. ¿El juicio a Trump ha cambiado en algo la postura de Estados Unidos hacia Nicolás Maduro? El año 2019 cierra con Nicolás Maduro en el poder y un juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Ese juicio político cambiará en algo las políticas estadounidenses hacia Maduro? Tal vez es pronto para pronósticos, pero hay algo que no deja lugar a dudas. Factores del poder republicano mantienen su campaña anti Maduro. La Cámara de Representantes acordó este miércoles 18 de diciembre llevar a Trump a un juicio político por obstrucción al Congreso y abuso de poder. Ese proceso podría concluir en su destitución. Un día después, el Senado de Estados Unidos aprobó la Ley de Alivio de Emergencia para Venezuela y Asistencia para la Democracia y el Desarrollo, la Ley Verdad por sus siglas en inglés, la cual dispone fondos para la asistencia humanitaria a Venezuela y sus países vecinos y fortalece el apoyo de Estados Unidos al presidente encargado del país, Juan Guaidó, entre otras medidas para presionar al régimen de Nicolás Maduro. Y con esto llegamos al final del video. Gracias por seguirnos. Recuerda, comenta, comparte, dale like y suscríbete. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!